Para conocer la Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer. La Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer trae para ti esta serie de cápsulas sobre sus ediciones más raras, interesantes y peculiares. Ediciones Calleja del Quijote Saturnino Calleja, nacido en 1853 y fallecido en 1915 en Madrid, España, fue el fundador en 1876 de la editorial madrileña que lleva su nombre. Escritor, editor, traductor y pedagogo, impulsó la publicación y difusión a precios muy accesibles de una gran variedad de textos clásicos, entre ellos, por supuesto, El Quijote. Gracias a su labor, el público infantil de España pudo leer por primera vez cuentos ahora considerados auténticos clásicos de la literatura infantil, como los que integran Las Mil y Una Noches o los cuentos de los hermanos Grimm. Entre otros méritos, se le atribuye la invención del famoso remate para tantas historias. Y fueron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. En la Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer, contamos con dos ediciones Calleja de Don Quijote de la Mancha. La primera es una edición microscópica que data de 1902, cuyas dimensiones apenas alcanzan los 9.5 por 7 centímetros. 650 páginas impresas, con letra de apenas un milímetro de alto. El libro incluye varios grabados en blanco y negro, siendo la cubierta el único elemento en color. Una litografía reproducida por métodos tipográficos típicos de las artes gráficas de principios del siglo XX, que puede atribuirse al dibujante Miguel Ángel, pudiendo haber sido grabada por Carretero o San Pietro. Para que nos demos una mejor idea sobre lo miniaturista que es esta edición, el libro completo tiene aproximadamente el tamaño y volumen de una cajetilla de cigarros. De hecho, el fundador de la Biblioteca Cervantina, el santanderino Eulalio Ferrer, adquirió este curioso librito de un soldado, a cambio de entregarle su única cajetilla de cigarros, mientras, junto con su familia, huía de la persecución y la guerra civil en España. El libro lo acompañó y consoló en el exilio y, una vez instalado ya en México como publicista de gran renombre, inspiró en él la afición por coleccionar iconografía y obra cervantina, que eventualmente donaría para fundar el Museo Iconográfico del Quijote y su biblioteca. Esta edición miniatura es, por lo tanto, el inicio de nuestro acervo y su joya más preciada, tanto por su rareza y peculiaridad como por la magnífica historia que tiene detrás. La segunda edición calleja del acervo es una edición para escuelas que se dio a la imprenta en mayo de 1905, con motivo del tercer centenario de la primera impresión de Don Quijote de la Mancha, pensada para difundir el gran clásico de la literatura española en los centros escolares. Podemos imaginar, entonces, que este librito fue la primera oportunidad que tuvieron miles de niñas y niños españoles para conocer a los personajes de Don Quijote, Sancho y sus apasionantes aventuras. La edición es bastante más estándar. Mide 16 x 11,5 centímetros y tiene 606 páginas. La decoración y las ilustraciones tienen una intención pedagógica, moralizante y recreativa. Una constante en la industria editorial de la época para levantar en España la afición por lo clásico. Antes de dar paso al texto cervantino, Saturnino Calleja ofrece de su propia pluma dos dedicatorias, una dirigida a los señores profesores de primera enseñanza, que dice así. Al celebrarse el tercer centenario de la publicación del Quijote, surgió la idea de que este libro inmortal fuera difundido en los centros de enseñanza para que la juventud pudiese saborear las bellezas que contiene y la deliciosa e incomparable manera en que están expresadas. No sería fácil en presa la de hacer que los niños apreciasen desde luego el mérito de la obra de Cervantes. Para profundizar en ella y darse cuenta de su honda filosofía, precisa un entendimiento cultivado y reflexivo. Pero no cabe duda que en fuerza de leerla se educa el paladar literario, acostumbrándole a los hermosos giros del genial escritor que ha dado su nombre al idioma castellano, llamado con razón lengua de Cervantes. La segunda dedicatoria se dirige, por supuesto, a los niños. Para daros una ligera idea de lo que el Quijote significa, os diré que los dos personajes principales, Don Quijote y Sancho, son representación acabada y completa de la vida. El Uno, sublime en su locura, se sacrifica siempre por el bien ajeno, dando su débil y maltrecho cuerpo testimonio de la bondad y grandeza de su alma. El escudero, socarrón y egoísta, no comprende el sacrificio sin la utilidad inmediata y su amor a lo positivo le lleva hasta explotar en provecho propio la locura de su generoso amo. Todos tenemos, queridos niños, algo de Quijote y no poco de Sancho en nuestro corazón. De una parte hay siempre en el fondo del alma estímulos nobles y levantados que nos llevan a la defensa de los débiles, aún con riesgo propio. De otra, luchan en nuestro interior contra tan bellos impulsos las pasiones menudas, en que toma el cuerpo muchas más parte que el espíritu. Por eso, porque ambos personajes simbolizan dos tendencias de nuestro espíritu, que son y serán las mismas en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, es inmortal el libro de Cervantes, en el que encontraréis a cada lectura nuevas y más amables bellezas. Con estas elocuentes palabras damos fin a nuestra primera cápsula. No dejes de escuchar la siguiente para conocer más sobre Cervantes y la constelación de libros que habita nuestra biblioteca.